Sí, muchas gracias. Ya estamos en la Interpol, compañeros, con el comisario principal, Wilberto Sánchez, y lo que queríamos consultarle era justamente, si es que desde Brasil ya partió esta orden de captura, fue hasta la sede central de Interpol en Lyon, a partir de allí, ¿cómo sigue? Porque desde aquí todavía no tienen esa información, y bueno, ¿y cuáles son los procedimientos, comisario? Sí, una vez que se emita en el sistema la notificación roja por la persona, el país requiriente envía también un pedido al país donde se encontraría esta persona, entonces nosotros, en nuestro caso, la emisión de la notificación roja no sirve para la detención inmediata de la persona, nosotros debemos solicitar la captura a nivel nacional a través de la Fiscalía de Asuntos Internacionales a un juzgado de la capital. El país requiriente envía la información al país donde se encontraría esta persona, es decir, Brasil tiene que enviar esta solicitud a Lyon primero, luego Lyon aprueba esto, vuelve a Brasil y Brasil envía a Paraguay. No, directamente ya la Secretaría General se encarga de emitir a nivel mundial, a todos los países que formamos parte de la organización y también se pone en conocimiento al país donde se encontraría la persona. Es decir, entonces, en Lyon aún no han subido esta información a la lista de personas buscadas, eso es lo que están esperando ustedes para después poder remitir esto aquí en Paraguay a la Fiscalía. Así mismo. ¿Y esto suele tardar cuánto tiempo? Porque dicen que el día de ayer a la mañana se emitió esta orden por parte de Brasil, asumimos que ya fue también a Lyon. ¿Cuánto tiempo suele tardar en que ellos suban esta información para que ustedes la tengan y puedan procesarla? Muchas veces por el horario mismo tiene su tiempo también, entonces, tenemos seis horas de diferencia con Francia, entonces, muchas veces también eso juega en contra para que se emita rápidamente. Mauri. Y una vez que se emite, entonces, sí, te escucho. Puedes preguntarle al comisario, una vez que exista código rojo, si Horacio Cártez puede salir o no del país, si existiera código rojo. Una vez que exista este código rojo, comisario, ¿Horacio Cártez puede abandonar el país o ya no? Una vez que contemos con la notificación roja, ya no puede salir por ningún puesto migratorio, ya también salta en el sistema de que esta persona cuenta con notificación roja. Debido a que, obviamente, cuando vaya a los puestos migratorios, en teoría, ya tendrían que tener esta información y tendrían que detenerlo. Así mismo. Bueno, y una vez, no es inmediato, me decía, comisario, una vez que aparece esta información desde Francia, en Lyon, nuevamente ustedes tienen que procesar esa información y trasladarla a la fiscalía para que la fiscalía nuevamente emita la orden de captura. La fiscalía de asuntos internacionales se encarga de realizar todos los trámites a través de un juzgado de la capital y para proceder al pedido de captura internacional con fines de extradición de una persona. Pero esto no es así en todos los países. ¿En algunos países con esta orden de captura por parte de Francia ya la policía o Interpol de cada país puede actuar sin problema? Sí, eso ya depende de la justicia de cada país. Nosotros en nuestro país debemos de contar con una captura a nivel nacional contra la persona. ¿Esto tiene que ser emitido por algún fiscal específico? El fiscal de turno de la capital. Normalmente en otros casos, por ejemplo, en el caso de Juan Arrón y Anuncio Martí, ¿cuánto tiempo tardó en llegar esta información de la solicitud de detención luego hasta nuestro país? Nosotros en el caso de Arrón Martí y Colmán, ya más de 14 años contábamos con la notificación roja y en julio, los primeros días de julio, fuimos comunicados por la Secretaría General de la Interpol quien nos comunica el bloqueo temporal de la notificación roja por estas personas. ¿Pero normalmente cuánto suele tardar el procedimiento, comisario, que tiene esa notificación? Depende del horario en el cual hace pedido el país. Le digo, muchas veces hay diferencia horaria con la Secretaría General. De eso ya depende de la Secretaría General. Me dijo seis horas, comisario. ¿Seis horas serían para arriba o para abajo? Si ahora son las 8 de la mañana aquí en Francia, ¿serían las 2 de la tarde o serían las 2 de la mañana? Pues sí, ahora serían las 2 de la tarde. O sea, están en horario laboral, tendrían que eventualmente procesar esto si es que tienen toda esta información. Así mismo. Comisario Sánchez, cuando ya la Interpol tenga ese código rojo, ¿cómo se podría proceder? ¿El Ministerio Público va a tener que requerir una especie de allanamiento para la detención? ¿Cómo sería el procedimiento? Nosotros solicitamos a la Fiscalía de Asuntos Internacionales la captura. Una vez que se emita a nivel nacional, si tenemos conocimiento de la ubicación de la persona, entonces solicitamos también orden de allanamiento en caso de que se requiera. ¿Esto sí es inmediato una vez que usted tiene este...? O sea, ¿podría ser inmediato en realidad, comisario? Una vez que ustedes reciben esta notificación, depende ya de la agilidad de la Fiscalía para emitir una orden de captura de forma inmediata o tardar un poco más o inclusive un allanamiento a las viviendas, aunque esto creo que no suele ocurrir normalmente. Sí, generalmente cuando tenemos conocimiento de que la persona se encuentra ubicada, está en un lugar, entonces solicitamos el allanamiento correspondiente. ¿A él lo detienen y luego cuál es el trámite? ¿Cómo siguen los pasos, comisario, para entender? Una vez que la persona es detenida, ya se pone a disposición del juzgado que emitió la captura y ya depende del juzgado hacer los trámites para la extradición. ¿Y el juzgado local allí cómo interviene el juzgado de Paraguay? Y el juzgado de Paraguay se encarga ya de hacer los trámites con la justicia brasileña en este caso. ¿Qué es la que solicitaba? Es decir, eventualmente Horacio Cártez tendría que ir a Brasil a acudir a esta audiencia por parte de la justicia brasileña. Así mismo.